Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador. ¿Cómo están chicos? Yo soy el profesor Francisco Bazán. Esta semana veremos el tema de evolución biológica respecto de las teorías que sustentan esta evolución. ¿Perdón? A ver, la evolución biológica. La evolución biológica es un conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un ancestro común. ¿Qué teorías existen respecto de las especies? Vamos a ver. Teorías evolutivas de lo que tienen las especies. La primera y más antigua tal vez es el creacionismo. Hasta el siglo XIX, la idea predominante sobre el origen de las especies era el creacionismo. Según esta doctrina, un ente todopoderoso llamado Dios había creado cada uno de los seres vivos existentes y estos no habían cambiado a lo largo del tiempo. Esta clase de creencias remontan sus orígenes a la antigua Grecia y si bien nunca llegaron a ser hegemónicas en Europa, dejaron su huella en el pensamiento de algunos teóricos e intelectuales. Pero con el periodo de la Ilustración en Europa empezaron a surgir teorías más complejas y cercanas a la realidad. La otra teoría es el fijismo o catastrofismo. Sostiene que las especies actualmente existentes han permanecido básicamente invariables desde la creación. Las especies serían, por lo tanto, inmutables. O sea, que no cambien. Y tal como fueron creadas. Los fósiles que se han encontrado serían, según esta teoría, serían el resto de animales que perecieron en los diluvios bíblicos o bien simplemente son caprichos de la naturaleza. Durante el siglo XVII, naturalistas de gran prestigio ofendieron el fijismo. Veamos. El botánico sueco Carlinneo, no Carliné, o Carlinneo, como quieras llamarlo, reconocía a los fósiles como restos de seres vivos. Diferentes de los actuales que vivieron en nuestro planeta en nuestra época. El naturalista George Cobier, para justificar sus ideas fijistas y la existencia de especies desaparecidas, propuso que a lo largo de la historia de la Tierra se habían producido catástrofes a escala planetaria. Por eso le llamaron la teoría del catástrofismo. Los fósiles serían restos de hechas catástrofes. Luego, la tercera teoría es el transformismo, llamada también la marquismo, teoría de los caracteres adquiridos, o ley del uso y desuso. En realidad, esta es la primera teoría de la evolución. Danmar, en oposición a los creacionistas, defendía la idea de la evolución de las especies, pero aceptaba que las especies se generaban de forma espontánea y no tenían un origen común. Dicha teoría recoge como ideas esenciales las siguientes. Los seres vivos pueden sufrir cambios a lo largo de su vida para adaptarse a las circunstancias cambiantes, con nuevas del medio en que habitan. Es decir, los seres vivos evolucionan. Estos cambios son caracteres adquiridos, ya que no se heredan los progenitores y se originan por el uso continuo y el desuso de ciertos órganos o partes del cuerpo a lo largo de la vida. Dichos nuevos caracteres se transmiten a la descendencia y se van perfeccionando a lo largo de las generaciones. Entonces, el amarquismo, propuesta por Jean-Baptiste de Monet, caballero de la Mar, dice que la premisa central de su hipótesis giraba en dos ideas. La influencia del medio, en el que se desarrollan las especies, se determinan los cambios en estas. Y la segunda premisa es que dichos cambios son hereditarios, es decir, se van transmitidos a la descendencia. ¿Correcto? A ver, según la Mar, las modificaciones en el entorno de una especie generan nuevas necesidades. Después, en la respuesta a la cual los seres vivos serían obligados a utilizar un determinado órgano llamado la función hacia el órgano. En palabras del propio Lamar, el uso continuo del mismo lo fortalece y desarrolla, mientras que el no usarlo determina su atrofia y desaparición. Bueno, es algo que hasta ahora se puede usar en los términos, ¿no? Bueno, aquí Lamar trata, por ejemplo, el caso de las cebras, ¿no? Perdón, de las jirafas. Las jirafas, en un inicio, en la necesidad de alcanzar las hojas más altas, pues, fueron, supuestamente, Lamar decía que iban aumentando el tamaño de sus vértebras para alcanzar la parte más alta, ¿no? ¿Ok? Bueno, se supone que eso le heredaba a sus hijos. Ya vemos que después esto no era así. ¿De acuerdo? Muy bien. Ah, es más o menos lo que te explicaba, ¿no? Las jirafas vivían en la sabana alimentándose de hojas de los árboles. En la época de sequía las hojas escasean. No, ante la falta de hojas, supuestamente las jirafas tenían que estirar sus cuellos, ¿no? Y sus patas se hacían que ser más. Entonces, esta característica se fue adaptando al medio y las jirafas también se fueron adaptando a estas características. Y por eso es que después, ya una vez ancladas en ellas, se pasaban de generación en generación. Eso es lo que decía Lamarck, ¿cierto? Muy bien. Sin embargo, esta hipótesis finalmente se desechó porque hoy en día, y gracias a la genética, pues se sabe que los caracteres adquiridos, como por ejemplo, ¿no? El aumento de la masa muscular o, por ejemplo, con ese moreno, como hemos explicado en genética, cuando se toma el sol, no se transmite a la descendencia, ¿ya? Eso no se transmite a la descendencia. Eso afecta solamente, no afecta solamente a la genética. Afecta solamente a la parte externa. El uniformismo, ¿no? Es una propuesta por Dieter Houghton, padre de la geología moderna y desarrollado probablemente por Charlie Lell, ¿no? Explica que la evolución del planeta Tierra es un proceso constante y repetible, ¿no? Dicha teoría sostiene que los procesos naturales que han tenido lugar a lo largo de la evolución de la Tierra han sido uniformes, constantes y repetibles. Es decir, que los factores que los ocasionaron en el pasado son idénticos hoy en día y suceden con igual intensidad. Por lo tanto, deben ser estudiados para comprender el paso del tiempo. Muy bien, chicos. Eso sería el tema de esta semana, ¿ya? Dentro del uniformismo, se me olvidaba, hay un dicho, ¿no? Conocer el presente es la llave para entender el pasado. Ese es el dicho, digamos, el logo del uniformismo, por si acaso. Dicho esto, debo cerrar el tema. De acuerdo, es el tema que hemos visto para esta semana. De acuerdo. Gracias por haberme escuchado. Por favor, cuídense mucho. Las manos, protéjanse. De acuerdo, no salgan necesariamente de casa. Y protéjan a los más vulnerables también. Un abrazo. Muchas gracias por haberme escuchado. Los líderes de hoy, de mañana y de siempre.